Vamos por el segundo tiempo y voy perdiendo dos tortas Ahí va la señora otra vez Se lleva carta marina Ya entró la muchacha otra vez Entonces no se había dañado mucho Ya entró con rodillera nomás ahí Ahí estaba el empate ¡Suscríbete! 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 Ahí está, ahí está quien llega ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Sola! Vamos, vamos. Listo, Hortens, listo, Hortens, vamos. Vamos, vamos. Ay, perdí mis tortas ya. Que no dispare. ¿Por qué está ganando? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya vienen tarde, ¿ya para qué? Ya vienen tarde, ¿ya para qué? Vamos, vamos. Eso sí, con eso sí. ¿Pero para qué se sale si tú no entras nosotros? Sí. Ahora sí te voy a ganar, Kevin. Ahora sí te voy a ganar. ¿Sí? Dos, uno. Ahora sí te voy a ganar, Kevin. Tres, uno. Tres, uno. ¿Goles? Igual te voy a ganar. ¿Cuántos? Tres, uno. Tres, uno. Tres, uno. Tres, uno. Tres, uno. Ahí está, eh. Uh. ¿Viste? Es que, Benorji, te voy a ganar. Tres, uno. Tres, uno. Tres, uno. Tres, uno. Tres, uno. La nueve es la que juega mejor. Le movieron la portería. Tres, uno. Tres, uno. Tres, uno. Tres, uno. ah no es 6, yo pensé que era 9 ahí está rápido que se acaba el tiempo están ganando están ganando verdad los de azul y los ecuatorianos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!